El Fantasma Fragmentado El Siguiente es Cesar como Octane Él no tiene redes sociales pero quiso dar su presentación mostrando sus habilidades de canto en metal con culturales Aquí una prueba Ahora tenemos a Cynthia como Bangalore Ella nos ha mandado dibujos pues es una artista asombrosa Aquí pueden ver un poco de sus obras Dato curioso, el del centro soy yo Si gustan seguirla tiene un canal en YouTube y una página de Facebook llamado Gato Madre Ambos enlaces los encontrarán en la descripción Tenemos a Dani como Lifeline Ella nos ha enviado un video suyo para que se suscriban a su canal llamado LHB-DC Y yo Alex como el resto de voces Ahora, ponte cómodo, prepara un snack y tu bebita favorita pues la carga de información será grande Antes de comenzar me presento Soy Alex, Alexin del Mundo Internet Y esto es la historia completa del Fantasma Fragmentado Segunda parte Capítulo Número 3 El Infiltrado Liberado En la tercera misión se enfrentan nuestras leyendas a Shadow Revenant Quien solo juega con ellos y no parece tener intenciones de acabar con nuestras intrusas leyendas Recuperan el siguiente artefacto Pero previamente el Revenant de nuestra dimensión había descubierto los planes de Loba Si le cuentas a alguien que he dicho esto, lo negaré colega Pero ahora mismo me gustaría que todo esto se calmara un poco En un momento he pasado de estar en una cita a atravesar el vacío Y ahora me encuentro en los baños del bar de Mirej Con Watson inconsciente y todos perdiendo la cabeza Con Revenant en el techo moviéndose como una araña Y lo único que sé es que Tengo que entrar en acción ¿Cómo demonios has entrado aquí? Es un misterio Magia tal vez O quizá Solo entré por la puerta principal Pero ¿Cómo sabías Que estábamos aquí? Me lo contó un pajarito Reed, aquí presente Sabe mucho de pajaritos ¿Verdad? ¿Se lo contaste tú? No ¿Por qué iba a hacerlo? Baja al suelo Y no sé cómo evita que sus engranajes chirrien Pero no se oye ni el más mínimo sonido Es escalofriante Y lo es aún más como se inclina sobre Watson Parece que tienes un tupo en tu club de campo, loba Esos sacos de huesos No se puede confiar en ellos Me has estado espiando Vinieron a mí con la información Yo no la pedí Solo han pasado unas semanas Y ya hay gente a la que no le caes bien Si necesitabas consejos sobre cómo ganarte su confianza Yo podría haberte ayudado No tenías más que preguntar Solo recuerda pedirlo por favor Al grano ¿Qué es lo que quieres? ¿No es obvio? Declarar la guerra al sindicato Y organizar un golpe Como hizo su versión de las sombras O quizás Pensó en matarte antes Últimamente tengo muchas cosas que hacer ¿Verdad? Hay tantas opciones El desgraciado desliza un dedo sobre la sábana de Watson Está jugando con nosotros Así que ¿Por qué no jugamos un poco con él? Hace un mes Ni siquiera sabía que alguien me perseguía Míranos ahora, loba Somos como un viejo matrimonio No eras tan hablador cuando asesinaste a mis padres Han cambiado muchas cosas desde aquella noche No me digas Mira Si vas a matarme Simplemente Oh, ja ja Si quisiera matarte Ya lo habría hecho Y los demás estarían peleando sobre tu cadáver Revenant sube de un salto a la cama a los pies de Watson ¡Maldita sea, no! Si le deja escapar un bufido A excepción del Conay de Great Y la P-2020 de Loba No tenemos armas a mano Si aún estás viva Es porque tus ansias de venganza me parecen adorables Solo que ahora pareces tener más interés en esas piezas que en mí Y eso me ha llamado la atención ¿Qué te ha hecho Javier tan rápido? ¿Ya te has aburrido de mí? Porque si es así Acabaré contigo ahora mismo Con un gruñido salta de la cama Directamente frente a Loba Y en cuanto a organizar un golpe Mi otro yo puede quedarse con ese mundo Nada sería más patético que convertirme en el rey de todos los sacos de huesos Además Tú eres mucho más interesante Se pone justo delante de Loba Pero ella no retrocede Está perdida Revenant me ha dado la espalda Y no puedo quedarme sin hacer nada Hay un rey 45 al otro lado de la habitación Me lanzó a por ella y ¿Tu mamita nunca te dijo que sobre la cama no se salta, cretino? ¿Pero qué? Parece que llegamos justo a tiempo Mostrémosle al novato qué le pasa a los que se saltan las reglas Estos sacos de huesos Siempre lo arruinan todo Con un gesto de la mano Hace surgir su tótem de quién sabe dónde Eres tonto También puedo usarlo Me lanzo hacia él Pero Bangalore me detiene Tótem activado Que nadie lo toque Venga ya Cuando el humo se disipa Raman andá desaparecido Y con él Mi oportunidad da un poco de acción Maldita sea Alguien le está pasando información No seas tan melodramática Esto no es una telenovela A ese simulacrum le gusta acechar las sombras Quizá nos haya oído hablar de las misiones Sí, claro Eso suena a algo que diría el espía para despistarnos No voy ni a molestarme a responder eso El simulacrum intenta confundirnos Eso es lo que hace, solo eso Volved aquí a las 6 Y tened los ojos bien abiertos, novatos A juzgar por la misión Esto se va a poner muy muy feo Loba se va Hecha una furia Y todo el resto del equipo arrastra los pies detrás de ella Bueno, casi todos Mientras cargo mis depósitos de adrenalina Bangalore me toca en el hombro Ese encuentro con el señor Taparrabos Me ha disparado la adrenalina ¿Y ahora quieren que espere toda la noche? ¿Qué palo? ¿Conseguiste la prueba que necesitamos para acusar a Loba? Sí, sé toda la historia Necesito algo más que una historia Necesito pruebas Ya, pero esa tal Yoko se enrollaba más que una persiana Y entonces Rich se enteró de lo de Watson y... Más pruebas y menos excusas Ve a ver a Yoko, consigue lo que te pedí ¿No podría encargarse Mirej? Y yo mientras voy por el portal y... No cruzarás ese portal hasta que consigas esas pruebas Es una orden Se va Mientras intento pensar en una réplica ocurrente Pero justo entonces Ajay me da una palmada en la espalda antes de irse No llores o no te dejan hacerte el héroe Bueno, aún así tienes una tarea importante ¿Qué más da que para ello tengas que vestirte como un contable? Y me dejas solo en la habitación Sin contar a Watson Que sigue inconsciente ¿Tú te lo crees, Watson? She es como una hermana para mí Y ahora mismo casi la odio Yo no pedía ser de infiltrado Y no mentí a mi mejor amiga Ni hice trampas para pasar delante de una veintena de personas En una lista de trasplantes para conseguir estas piernas Y todo para acabar vistiendo pantalones y camisas de manga larga Podrías criticar a Revenant Pero él hace lo que quiere Y cuando quiere ¿Por qué no puedo yo también? Solo quiero coger armas Entrar ahí y darles una lección Es hora de simplificar Solo Octavio El que salta primero Y piensa después ¿No sabes que estoy loco? Es tu última oportunidad de detenerme Watson Ya sabía que me darías la razón Voy a entrar ahí Y no saldré hasta que tenga todas las piezas del artefacto de Loba ¿Qué podría salir mal? Tras una oportuna llegada de Bangalore, Gibraltar y Bloodhound El simulacrum huye Y nuestros héroes trajeron una nueva pieza del artefacto Llamada Núcleo Gemini CC El segundo núcleo de procesado Identificado como tipo CC Estaba aparentemente interconectado con su gemelo XG En una configuración Gemini Las matrices de cristal de estos núcleos requerían un ciclado constante de alimentación Desde una fuente externa para mantener su flexibilidad y funcionalidad Al interrumpirse la alimentación se endurecieron y se sumieron en un estado latente Debido a eventos previos y su necesidad de estar siempre al borde de la muerte Octane tiene la terrible idea y se escabulle en dirección al portal para recuperar todos los artefactos del corrompido cañón de los reyes de una vez por todas Lo que da pie al capítulo 4 La secuestradora espontánea Ven aquí sargento, tenemos que hablar Aporreo la puerta de Bangalore más de 3 minutos hasta que responde ¿Qué quieres a High? ¿Qué tal la misión de esta mañana? ¿Alguna plataforma de salto por ahí? Cojo la carta doblada que tenía Watson pegada en la frente y se la pongo en la mano Es de Silva Octane Que ya sé que nunca te molestaste en aprenderte su nombre Lela Lo hace Sé cada palabra que está leyendo Yo ya lo he hecho una docena de veces mientras venía Ey, che Por fin me he dado cuenta de por qué me hiciste hacer aquella cita con Yoko Sí, dije si es que era porque yo me lo había pedido Pero entonces me di cuenta de que era porque quería y se evitara que afrontara mi destino Mi destino de desafiar a la muerte Mi misión Lo mío no es ver los toros desde la barrera Así que pienso ir Le pesa a quien le pese Porque soy Octavio Silva Y si muero, al menos será siendo lo que se me da mejor Si hoy la palmo, che Solo quiero que sepas una cosa Le arranco la carta de las manos antes de que le dé la vuelta Esa parte es privada Se ha metido en ese lío Y se ha enfrentado a todos esos acechadores Él solo Todo por tu culpa Y ahora ha desaparecido Probablemente estará sentado en un árbol tomándose algo Y esta noche cuando vuelva tendrá un bonito bronceado Y si no enviará un equipo de rescate Si eso es lo que piensas hacer Hazlo ahora Necesitan recuperarse Debería saberlo mejor que nadie Si envío a un equipo agotado Es más probable que les pase algo ¿Quieres tener su muerte sobre tu conciencia? ¿Y tú la desilvas sobre la tuya? ¡Me lo debes! Yo a ti no te debo nada Me empuja hacia atrás Y me cierra la puerta en las narices ¡Ey! Yo no me voy ¡Vuelve aquí! Pero no va a volver Vale, che Ahora no hay muchas opciones Es hora de hacer lo que hay que hacer Llamo al bar Great Soy Che Tengo que pedirte un par de cosas Great Me da toda la información para encontrar a Yoko Supongo que sabe quién soy Pero Por la cara que pone cuando abre la puerta No parece estar muy contenta de verme ¿Otra? ¿Es que las leyendas no tenéis vida propia? Oye Ya sé que probablemente no tengas ganas de escucharme Pero necesito que me ayudes Intenta cerrarme la puerta en las narices Pero hoy Ya he tenido bastante de eso Aterrada La agarro por la muñeca Y la arrastro hasta el pasillo La puerta se cierra Y el cerrojo se activa ¡Sicópata! ¡Suéltame! No Vas A venir conmigo No irás a Tú ¿Vas a secuestrarme? Bueno, che Llegados a este punto No hay vuelta atrás Me has visto en la tele Sabes De lo que soy capaz Podría hacerte algo Aún Peor Parece aterrada No me siento muy orgullosa de mí misma Pero la vida de Silva está en juego Cuando vuelvo para ver a Bangalore Aporreo su puerta por tercera vez en lo que va del día ¿Y ahora qué quieres? Tranquila, Vale Yoko Te presento a Anita William Probablemente la conozcas como Bangalore Grace me ha contado que le dijiste a Octane que querías un autógrafo de Bangalore Yo no firmo autógrafos ¿Cómo demonios se te ha ocurrido eso, Lifeline? Escucha Si le firmas un autógrafo Y te cuenta los trapos sucios de Loba Yo podré ir a salvar a Octane Así Todo el mundo conseguirá lo que quiere Y no me respondas así Quizá a él no te importe un pimiento Pero no lo olvides Bangalore Se puso pantalones por ti Sé que suena ridículo Pero para él es algo muy importante Le respeta mucho Sí, sí Y yo lo obligué a meterse solo en el portal No, no lo hiciste Yo lo hice Le muestro el dorso de la nota de Silva Si hoy la palmo, che Solo quiero que sepas una cosa Tu chistecito de contable de esta noche Me dolió en el alma Parece que por una vez soy el que tiene que quedarse callado, eh Bueno, eso no me hace sentir mejor Quizá una buena carrera lo haga Así que es culpa mía Solo mía Y lo siento Pero... ¿Podemos tener la fiesta en paz? Está en juego la vida de un payaso Miro al suelo El dron médico zumba junto a mi pierna El silencio parece durar una eternidad Y entonces... ¿Tienes algo con lo que pueda firmar? Yo te contaré a cambio lo que le dije a Octane sobre Loba Y lo hace También me envía la transcripción de la reunión Es todo lo que quería Bangalore Y aún más Yoko consigue su autógrafo Y algo más de propina por las molestias Cuando volvemos al bar de Mirage El equipo al completo está allí Cripto y Watson están instalando la matriz retiniana y... Un momento ¿Retiniana? ¿De ojos? ¿Esta cosa tiene ojos? Ah, eso es exactamente lo que yo dije Bueno, no hay tiempo que perder Gibraltar Necesito refuerzos Vamos a buscar a Silva Yo siempre estoy listo para ayudarte, colega Mientras me dirijo al portal de Grave Oigo a Bangalore mover ficha Ey, Loba Tenemos algo de que hablar ¿De verdad? De acuerdo Entonces podemos ir a un lugar privado a... No será necesario Venid aquí, leyendas Tengo algo que contaros La verdadera razón por la que nos hemos estado jugando el cuello Y no tiene nada que ver con el tesoro Vamos Dale caña, Bangalore Por Watson y por Silva Voy a rescatarte, O Y más te vale estar vivito y coleando cuando te encuentre O te haré pedazos con mis propias manos Yoko le ha contado todo sobre el trato que hizo Loba con Hammond a Bangalore Y ella la termina encarando Mientras que Lifeline se las arreglaba para convencer a Bangalore Algunas leyendas se han adelantado Y consiguieron una nueva pieza del supuesto tesoro de Loba La cual es la Matriz Retinaria Sistema óptico de muy alta calidad Resulta difícil determinar su edad y capacidades Es sorprendentemente avanzado Teniendo en cuenta la era de la fabricación estimada Posiblemente se trata de un proyecto de investigación y desarrollo del más alto nivel El ojo derecho está dañado y no puede percibir longitudes de onda superiores a las 400 unidades Algunos indicios apuntan a intentos de reparación fallidos Y ahora continuamos con el drama en el capítulo 5 llamado La Mentirosa Embustera Estoy tan cerca Watson ha recuperado el conocimiento Ella y Crypto casi han terminado de montar el artefacto Todo marcha según el plan En un día o dos podré despedirme de los juegos Apex Y volver a mi ático Mi lugar favorito En lo más alto Ey Loba, tenemos algo de qué hablar Esta otra vez Uy, maravilloso Una de las personas que más ganas tengo de perder de vista ¿De verdad? De acuerdo Entonces podemos ir a un lugar privado a... No será necesario Venid aquí leyendas Tengo algo que contaros La verdadera razón por la que nos hemos estado jugando el cuello Y no tiene nada que ver con el tesoro No, no puedo dejar que esto pase Bangalore Sea lo que sea, lo que creas que sabes Esto no es lo que... ¿Qué pasa? ¿No quieres que nadie sepa lo de tu pacto con el diablo? ¿De qué me hablas? Nada No hablaba de nada Solo son rumores y chismes Tengo las transcripciones, princesa Cuando arrasaste Villa Calavera Dijiste que era para eliminar un almacén lleno de cuerpos de revenantes Eh... Porque eso fue lo que pasó Ya lo viste Pero eso no fue todo Buscabas algo más Algo llamado El código fuente No tengo la menor idea De lo que me estás hablando La chica que trabaja en Hammond La cita de Tain También mencionó el código fuente Echemos un vistazo a esa transcripción Justo aquí Nuestra representante de Hammond dice Sabemos lo que quiere señorita Andrade El código fuente Afortunadamente sabemos dónde está Y le daremos las coordenadas Pero queremos que haga algo por nosotros Un momento ¿Todo esto es por Hammond? Les hemos estado haciendo el trabajo sucio Lobos inventó toda la historia del tesoro Vale, pero no lo entiendo Sí, ya sé Esto es nuevo, pero ¿Para ese problema, Bangalore? Tú eras de IMC IMC es de Hammond ¿Qué importa si es para ellos? No es de Hammond No sé quiénes son ahora Pero no son IMC Y eso me asusta Debería asustarnos a todos Está a punto de hacerse con algo Que podría ser una amenaza Para todas las tierras salvajes ¿No os inquieta? Podría tratarse de un experimento suyo Con nosotros como cobayas O de un arma para acabarlo con todo ¿Por qué metiste a tus amigos, Nova? ¿Por qué no nos contaste la verdad? Tú no lo entenderías Eres solo un simple electrodoméstico Hey, deja en paz al amigo electrodoméstico Él al menos es sincero Podrías haber confiado en el equipo ¿Confiar? ¿Confiar en el equipo? Ese demonio ha asesinado a miles de personas Me arrebató a mi familia ¿Y este equipo lucha a su lado codo a codo? ¿Alguien ha tenido la gentileza De mostrar de qué pie calza? Me han vendido ¿Y por qué? ¿Por un puñado de créditos? ¿Por un lugar de honor en su lista? Si fuera tan estúpida Para confiar en el equipo Este universo ya habría acabado conmigo hace mucho Parece que nos has engañado como a tontos Pero eso se acabó ¿Para qué sirve el código Fuente Loba? Por fin tengo el secreto para acabar con su miserable existencia Si se los cuento Él lo descubrirá Y entonces nunca Es su cabeza No ¡Maldita sea! ¡No! Trabajé un tiempo en Vinson Dynamics Estoy familiarizado con los pormenores de la programación de Simulacrum La fuente de la lógica interna de una unidad Las emociones Los recuerdos La personalidad Es el tejido cerebral humano original Integrado en el bastidor del cráneo Pero en el caso de Revenant Parece que el origen del tejido original es externo Es simplemente fascinante ¡Maldita sea! Han firmado mi sentencia de muerte Cuando el topo de ese demonio se lo cuente Acabará conmigo mientras duermo No puedo fracasar Entonces no duermas Larguémonos de aquí Ya me he cansado de esclarecer todo este rompecabezas Ojalá fuera tan sencillo Pero tenemos que completar el artefacto Un momento ¿Puedes repetir eso, pirada? Great, creo que no lo entiendes Lo de buscar las pizzas se acabó ¡Oídme! Todavía no sabemos para qué sirve este trasto Si no lo construimos Jamás encontrará a alguien que lo haga Y entonces no podremos saber qué traman ¿Y quieres que sigamos haciéndoles el trabajo sucio? Quiero descubrir la verdad Construiremos este trasto Averiguaremos qué es Y lo destruiremos Si no, las tierras salvajes Sutilirán las consecuencias Justo en ese momento Lifely y Gibraltar Llegan por el portal de Grey Han recuperado otra pieza Y Autein O al menos La mayor parte de él Ha perdido mucha sangre Y no tiene piernas El resto se pone manos a la obra Colaborando para salvarle la vida Por un momento Se olvidan de mí Me doy la vuelta Y tengo a Bangalore frente a mí Siento como si me retuerce el gesto Lleno de rabia Felicidades El espía se lo contará todo a ese demonio Y en cuanto sepa lo que busco Me hará pedazos Supongo que es hora de que te largues Te doy ventaja No pienso irme No hasta que esa cosa haya muerto Como quieras Tú eliges Es tu funeral Aunque no todos sientan que es lo correcto Continuarán buscando el resto de piezas Aunque ya no lo harán con Nova como líder Lifeline ha recuperado a su mejor amigo Pero moribundo Y una nueva pieza La cual es el Inducido de Faraday El cual se encargaba de aislar Otros componentes de una gran variedad De interferencias electromagnéticas Y electroestáticas A la vez que ofrecía un entorno resonante ideal Para los núcleos Cuenta con una retícula de conectores de contacto En la parte posterior Pero aparentemente sin terminales Por lo que posiblemente Se trate de una pieza estándar Compartida con otros diseños O tomada prestada de estos Por suerte Lifeline como médico del equipo Empieza la labor de salvar la vida de Octane Una vez más Lamentablemente para nosotros Hemos llegado al final del video La historia empieza a tener giros Y aún más drama Que en el capítulo anterior Así que si no lo has visto No puedes perdértelo Me gustaría agradecer A cada una de las personas Que se han tomado la molestia En ayudarme Y mandarles un gran abrazo A todas Si ustedes han gozado Oír sus voces E interpretaciones Les pido un like Para ellos Y como apoyo para mi Pues videos como este Se toman tiempo en hacerse Por ocasión especial Yo no despediré el video Sino un par de chicos Que me han ayudado Mucho, mucho, mucho Los dejo con ellos Bueno, espero que les haya gustado El video que hizo Alex Que le den like Se suscriban Y activen la campanita Queremos mandarles un saludo gigante Y un abrazo Si les gusta el video Acuérdense de comentar Nosotros estaremos muy pendientes De todos sus consejos Todas sus críticas Y eso es todo Adiós Hola Mi nombre es Dani Y soy la intérprete de Che Muchas gracias Por ver y apoyar este video Suscríbanse al canal de Alex